Y con la llegada de un técnico nuevo, yo personalmente, para mí arranca todo de cero. El técnico tiene que ver a los que están bien y exponer a los que tienen que estar. Y para mí, obviamente, es una gran motivación. Desde que llegó, del primer día, me dio esa confianza, esa tranquilidad, esa confianza que por ahí no la estaba teniendo. Y nada, obviamente, muy agradecido por la oportunidad y espero seguir trabajando al 100% para que, si me toca, volver a hacerlo, hacerlo de la mejor manera. ¡Tiago! De la U, y por eso tenemos ya conectado a Tiago Cantoro, a quien le damos la bienvenida. Tiago, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido a Zona Mixta. Hola, hola, muy buenas noches. Espero que estén bien. ¿Cómo estás, Tiago? Primero, muchísimas gracias por el tiempo para Zona Mixta, para Movistar Deportes. ¿Y cómo estás tú, no? De hecho, debutas, entras, anotas un gol. O sea, en verdad, ingreso soñado, fecha soñada. Sí, sí, la verdad que estamos muy felices acá con mi familia. La verdad que están siendo unos momentos hermosos. Como dices, es un debut soñado, ¿no? Hermoso poder haber entrado, haber ayudado al equipo con un gol y lo más importante, que se pudo ganar. Tiago, ¿cómo estás? Pensabas que estabas en posición adelantada, te lo digo porque después de que el arquero ataja, el primer remate, volteas rápidamente, ¿no? A ver, a línea, si te había levantado o no la bandera. Cuéntanos un poco cómo se dio toda esa acción. Sí, sí, fue un momento rápido, de bastante confusión. De hecho, la primera defino medio rápido porque estaba confundido entre el offside, ¿no? Y bueno, después, por suerte, pude definir bien y nada, fue gol que es lo importante. Sí, ¿no? Es verdad. Tiago, te invito a que junto a Horacio y junto a todos nos acompañen a ver lo que ha sido el resumen del partido. Y de ahí también te quiero ir soltando otra pregunta, ¿no? De hecho, desde afuera uno siempre tiene una lectura. ¿Cómo veías al equipo durante el primer tiempo frente a la San Martín? Se falla el penal, Alex Valera la saca muy bien el arquero de San Martín, Pedro y Damine. Sí, Pedro y Damine. ¿Cómo veías el partido desde afuera? Bien, la verdad que el primer tiempo creo que estuvimos bien en líneas generales. La San Martín tenía un juego directo, ¿no? Pero, nada, fue un buen primer tiempo, creo. Y nada, lo más importante, como te digo, es que se ganó entre un gran rival, un equipo que tiene muy buenos jugadores y muy rápidos arriba, muy grandes, muy fuertes, ¿no? Bueno, ¿cambian las opciones para Tiago Cantoro una vez que Gregorio Pérez vuelve a universitario? Y con la llegada de un técnico nuevo, yo personalmente, para mí arranca todo de cero. El técnico tiene que ver a los que están bien y exponer a los que tienen que estar. Y para mí, obviamente, es una gran motivación. Desde que llegó, del primer día, me dio esa confianza, esa tranquilidad, esa confianza que por ahí no la estaba teniendo. Y nada, obviamente muy agradecido por la oportunidad y espero seguir trabajando al 100% para que si me toca volver a hacerlo, hacerlo de la mejor manera. Tiago, justo mientras nos cuentas eso, en imágenes, está saliendo lo que fue tu gol. ¡Qué pase de guarderas también, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Muchas gracias, Rafa, también, que me dio ese pase. Pero bueno, que de hecho, la jugada creo que empieza, que yo se la doy a él por arriba y nada, la terminamos con él, que él me la devuelve. Va a ser difícil pararse frente a la pelota en los tiros libres, ¿no? Que ha sido una de tus principales armas de gol cuando te ha tocado jugar en divisiones menores, ¿no? En caso San Martín, en caso universitario. Sí, es una faceta que la verdad que me tengo muchísima confianza. Siempre fui de patear, esté donde esté. Pero nada, obviamente acá hay grandísimos pateadores muy buenos que hay que respetar, hay que respetar la trayectoria, pero obviamente siempre me voy a ofrecer y si se me da la oportunidad voy a tratar de patear, ¿no? Quiero volver, permíteme Dani un segundo, a lo que te comentaba sobre Gregorio Pérez y cómo cambian las cosas para ti respecto justamente a su llegada. Porque se ha publicado una foto en la que se ve justamente al técnico contigo conversando, ¿no? Durante un entrenamiento, creo que la foto ya ha circulado por todas las redes sociales. De lo que hablas con Gregorio Pérez, ¿qué es lo que te comenta? ¿Qué es lo que quiere de ti? ¿Qué te ha dicho durante estas semanas que ya están entrenando con él? Y nada, durante estos días hemos tenido un par de charlas. Nada más que nada le contaba, me preguntaba cómo estaba, si cuánto por ahí no jugaba, fue una gran seguidía de partidos. Pero es eso, más que nada la confianza, no darme la confianza, hacerme sentir tranquilo, hacerme sentir uno más. Si se me tiene que dar la oportunidad, se me va a dar. Y bueno, eso, que lo más importante es que yo me entrene al 100% para que pueda pasar lo que pasó hoy, que se me dio la oportunidad y bueno, pude anotar. Tiago, cuando uno espera y sigue trabajando en el camino, logra las cosas, logra los objetivos. Y de todas maneras, esta fecha, este momento, tú lo has estado esperando. Y has tenido que pasar por mucho de repente, que poco se sabe, ¿no? Estuviste en universitario, firmaste tu contrato, te fuiste a préstamo, si no me equivoco, fue al grau, no tuviste minutos, no tuviste oportunidad. Regresas a universitario y se te da todo esto. ¿Cómo ves hoy todo ese camino, no? Que más o menos te lo he contado, el estar en universitario, irte de préstamo, regresar. ¿Cómo tomaste eso? En algún momento, de todas maneras, me imagino, hubo frustración. Pero, ¿cómo te sentías tú? No quiero ver más allá, el lado humano, de repente. Sí, no, de hecho, he pasado por, la verdad, que momentos dificilísimos, muy difíciles, con mi familia, que son los que más sufren. La verdad, fueron momentos muy duros y justamente en el gol te cruzan todas esas cosas, ¿no? Yo, la verdad, que estoy orgulloso de mí mismo también por todo lo que pasé, por pase lo que pase, siempre entrenarme al 100%, porque es difícil entrenarte al 100%, saber que puedes ayudar al equipo y por ahí que no se te da la oportunidad, es bastante difícil y frustrante, pero, bueno, por suerte siempre tuve el apoyo de mi familia y mi papá, que estuvo honesto también. Y son los principales que me ayudan en todo momento y hacen que me mantenga mi cabeza siempre enfocada. ¿Qué te ha dicho Mauro, por ejemplo, ahora, de cómo encarar esta situación tras el gol, tras esta oportunidad? No, con calma, que esto obviamente es hermoso, pero esto recién comienza, esto no es nada de lo que puede llegar a ser en un futuro. Así que, obviamente, mantener los pies sobre la tierra, con la mitad de siempre, trabajando más aún que siempre, siempre al 100% y eso, obviamente, está muy feliz, orgulloso y nada, y eso es muy lindo. La camiseta de hoy, para cerrar, Tiago, ¿la camiseta de hoy tiene un lugar especial ya en la casa o todavía? No, sí, claro, acá se están peleando entre mi hermano y mi padre, se están peleando para ver quién se la agarra, pero sí, sí, está acá. Perfecto, Tiago, no sé si tiene... Que además, confírmame, la 18 fue el número con la que alguna vez jugó Mauro también, ¿no? En la U. No sabría decirte, pero puede ser que por ahí la haya usado en algún momento. Parece que en algún momento, no sé si de arranque tuvo la camiseta número 10. Bueno, después le preguntaremos. Te aseguro que Mauro está viendo el programa porque es el fan número uno de Tiago, así que de todas maneras está viendo el programa, ya seguramente va a llegar la respuesta, pero desde ya, Tiago, muchísimas gracias, el mejor de los éxitos para ti. El camino recién empieza y es bastante largo. Sí, claro, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!